El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba, saludo moteros Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Soy José Velázquez, defensor de los motociclistas, defensor de la familia de transporte Aquí estamos para presentarle los titulares de las principales informaciones de hoy Hoy es martes, martes 9 de mayo del 2017 y aquí están los titulares En Cúcuta los taxistas no protestarán mañana porque quieren trabajar y responderle a sus patrones para no generar caos vehicular Vamos a tener aproximadamente 200 policiales En Bucaramanga La policía no permitirá los trancones, no permitirá tampoco el bloqueo de vías 200 policías y agentes de tránsito con grúas y con parenteras Estarán pendientes de que los taxistas, 200 que van a protestar no más, no formen desorden Ante el hecho registrado la noche del domingo al interior del hospital regional del Magdalena En Barranca Bermeja Un sujeto que llegó pidiendo auxilio intentó apuñalar a un médico que lo atendía En San Gil Tres motos resultaron accidentadas en Bucaramanga en la carrera 17 Siendo aproximadamente las 10 y 35 de la noche del pasado En San Gil un motociclista murió por exceso de velocidad Atravesó separador y cayó al otro carril por donde pasaba un camión que le pasó por encima El fin de semana anterior las tres mujeres de origen venezolano En Ocaña las venezolanas denuncian odio o xenofobia Fueron agredidas por la administradora de un restaurante dizque por ser venezolanas Fufurufas eran En Bucaramanga a la cárcel El sujeto que intentó viajar con cocaína a México en su maleta de doble fondo El pasado domingo 7 de mayo las autoridades policiales El mogotes adulto y menor fueron hallados sin vida en una quebrada de ese municipio Al parecer después de que tomaban un baño y una creciente los mató Estos consejos son muy útiles Son ocho para ahorrar gasolina Y para ahorrar dinero y que no lo tumben con la medida Luego de ocho meses de investigaciones En Barranca Bermeja el ejército capturó a seis integrantes del clan del Golfo Que estaban delinquiendo en el puerto petrolero En Bucaramanga en el barrio Monterredondo Este vigilante nocturno de cuadra fue brutalmente agredido por marihuaneros Cuando de manera amable les pidió que se retiraran Pero los marihuaneros lo agredieron y lo dejaron así Por eso ahora los hombres de negro van a actuar contra los desechables Y burros que fuman marihuana en Monterredondo Ya les va a llegar En Cúcuta este sicario se arrepintió de matar a una mujer policía Pero se entregó a la policía para que no lo maten sus compinches Porque el que no mata lo matan En Bucaramanga un carro resultó accidentado en la doble calzada de Bucaramanga a Cúcuta Al parecer por exceso de velocidad y por pavimento liso por la lluvia Fue la causante del accidente En Bucaramanga este carro de falsa enseñanza Falsa escuela que se llama Corfas Está rodando por las calles de Florida Blanca, Bucaramanga, Piedecuesta, Quirón Con un número de teléfono diciendo que es escuela de enseñanza Le recogen la plata pero después se pierden y nunca aparecen Los emblemas y los teléfonos están removibles en adhesivo magnético Para evitar que lo identifiquen después En Bucaramanga frente a la gobernación de Santander La policía con grúas inmovilizó motos de mototaxistas Que siguen generando desorden Y parqueándose de manera indebida donde no deben También en Bucaramanga quedó libre Un sujeto Algunos de estos sujetos que fueron capturados Después de robar motocicletas Y robar celulares con moto Fueron tres los ratas Uno de ellos acababa de salir de la cárcel Y fue capturado en el barrio San Alonso Libre quedó este sujeto Luego de mostrarle los genitales a un niño el domingo En el centro comercial Cañaveral dentro de un baño No lo judicializaron Lo dejaron libre Dice que porque no es un peligro para la sociedad ¿Qué tal este miserable con un hijo suyo? Ejala el juez tuviera hijos, ¿no? Así pequeños para que le fueran a eso Estas y otras informaciones del día Estaremos emitiéndolas en la presente emisión de impacto Después de la pausa Ya regresamos Forplaz, Chipichape y Santanderiana de cascos Somos fabricantes e importadores directos En nuestras tiendas encontrarás Una amplia selección de productos para ti Y tu motocicleta Cascos, guantes, chaquetas, recuestos Y accesorios de las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 En el sector de la Concordia La esquina de los cascos en Bucaramanga Forplaz Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros con el Grupo Manejar Tía de Cuesta estamos frente al parque Calle 10, número 632, segundo piso En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca, carrera octava, número 865 junto al tránsito En La Cumbre, frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29, número 4808 esquina Y en Girón, calle 28, número 2614 Más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado En la perfumería de químicos y sabores Usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales Fragancias de moda que cautivan Visite nuestro único punto de venta en la calle 33, número 2694 Junto al semáforo de la 27 Haga sus pedidos al teléfono 632-3513 Perfume famosos a precios sorprendentes Lance cámaras y alarmas Confía en nosotros La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas Distribuidores autorizados y quimición Con Lance cámaras y alarmas Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet Lance cámaras y alarmas Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211 La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, barrio El Prado La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170 La sede de Piedecuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2 Diagonal al centro comercial de La Cuesta Teléfono 632-7878 Si usted está interesado en conocer más Ingrese a www.seapracticar.com O comuníquese a los teléfonos 632-7878 634-4020 632-7777 For Plus Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo Somos una empresa líder en el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Constructora Alfredo Amaya H, Compañía Limitada Expertos en vivienda Cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada En nuestro aniversario número 25 Los invitamos al evento peri-inmobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur Apartamentos de tres alcobas y full acabados Excelente ubicación, sector de alta valorización Y un diseño con una distribución de espacios única Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo Te esperamos Ya lo saben, la constructora Alfredo Amaya Vayan y visítenlo y digan ustedes que vimos en el café de la mañana el proyecto Nos encantó, queremos conocer un poquito más E invierta, aproveche usted estos momentos Porque usted puede ganar esa valorización que es tan interesante O si a usted le encanta invertir en finca raíz Seguimos en Impacto 2 al pecho y uno arriba Saludo motero para todos nuestros televidentes Creo que esta cámara está un poquitico el iris oscuro Cambiemos de cámara mientras tanto Veamos ahora los televidentes que nos están viendo Antes de ir con el desarrollo de las más importantes noticias del día Gustavo Ordoñez Que cuando van a reparar las mayabiales de Bucaramanga Esos están mamando gallos con eso Flor Sarmiento Ojo que los muchachos de negro se encargan de arreglar a todos esos malandros Que se echen una pasadita por pie de cuesta Que bastante falta le está haciendo Dice Adashanit Cortés Buenas noches desde Girón Nancy Becerra Salazar Gabriel Galvis y Nelson Becerra Mi amigo también nos está viendo Joan Peña Rodríguez Lo mismo que Tania Catarine Gómez Macías Su papá Don Campo Elías Gómez Gran dirigente de los taxistas de Bucaramanga De los buenos dirigentes de los buenos taxistas Freddy Gómez García González Bueno, todos nos están sintonizando a esta hora Muchas gracias Dios les pague por la sintonía Seguimos o vamos a comenzar ya con el desarrollo De las principales noticias del día En Bucaramanga Aquí me dice que de saludos de Aguachica Janer, Janer Castro García Desde Aguachica Nos está viendo a través de Facebook Live Para que lo vean sus amigos Usted debe colocarle Al Facebook debe darle compartir Y me gusta para que todos los amigos suyos Vean el programa Impacto Dale compartir Dele compartir Y verá que ahí le sale con todos sus amigos Con mis amigos o con los grupos A los que usted pertenece Y verá que sí Ahora sí comenzamos Mañana a nivel nacional en toda Colombia Los taxistas están diciendo que van a hacer paro Pero en Bucaramanga hay 7.206 taxis ¿Quiénes son los que van a hacer paro? Solo 200 taxistas 200 taxistas dirigidos Por un tal señor Carmelo Guerrero Por otro señor Carlos Rangel Que dice que en contra del Uber Y en contra de los trancones Que cuando ellos son los que forman trancones Que en contra de la piratería Que no sé qué más Cuando ellos son los que hacen colectivo Hacen lo mismo que los piratas Entonces que chillan Son taxistas que forman la congestión Los trancones Cuando se parquean en las clínicas Frente a los hospitales Frente a los centros comerciales En uno hacen trancón para esperar Y en el otro dejan las carreras Y dígame por dónde pasan los carros y las motos Increíble ¿no? Pero ellos se quejan de la movilidad Y son los que la forman En Cúcuta dijeron No señor Nosotros no vamos a protestar Porque nosotros apoyamos Las buenas medidas de los buenos gobiernos Bueno ¿Ellos no saldrán a marchar mañana En el paro convocado A nivel nacional? No, la verdad es que nosotros No estamos apoyando este paro Porque simple y llanamente No es la forma De reclamar Lo que para nosotros Es bien conocido por todos Que es la afectación De las plataformas tecnológicas Con los vehículos Que están prestando el servicio público Con vehículos particulares No, aquí los sindicatos Nos hemos reunido Hemos tomado la decisión Que no vamos a respaldar el paro ¿Por qué? Porque es que ahorita Estamos trabajando Mancomunadamente Con la Secretaría de Tránsito Y con la Alcaldía Es más Estamos celebrando La ampliación Del pico y placa Que hizo para los carros De Cúcuta Entonces no queremos Entorpecer el buen trabajo Que llevamos con alguien O sea que si usted es tachista Ni mañana Ni en uno de los otros días Vaya a protestar ¿Por qué? Porque lo que usted debe Es trabajar para el patrón Para que el patrón No le quite el carro Y yo invito A todos los patrones De todos los dueños De Tachi Mire a mis conductores Yo no los dejo Que protesten ni nada Yo no los dejo Tienen que trabajar Y traerme la cuota Porque es que algunos Son vagos Sinvergüenza Dicen Ay patrones Que hoy tuve el trabajo Muy malo Porque hoy no le puedo Traer la cuota La tarifa ¿Que qué? ¿Dónde estaba? No patrones Que estuvo muy malo Estaba protestando Sinvergüenza Yo quiero que mañana Todos los patrones Salgan Miren por donde van Los taxistas Identifiquen su carro Y que honesto Tome una fotografía Y diga Mire donde usted estaba Por eso es que no cumple Aquí usted en mi carro No me lo va a perjudicar Porque lo llegan a inmovilizar Por hacer un trancón Le llegan a sacar un party ¿Quién pierde? Pues yo Porque yo tengo que pagar La tarifa O la cuota Al banco Porque el carro Se está pagando La mayoría Los ricos Si tienen carros Y salen a protestar Y otros Unos empresarios Van a salir Dizque a apoyar A los taxistas Yo no No quiero eso Y no quiero Y tampoco puedo Porque yo necesito Pagar al banco Entonces ustedes Los dueños de carros No permitan Que sus conductores Vayan a salir Son 7.206 Taxistas Que hay en Bucaramanga Y de los 7.206 Adivinen cuánto Van a salir a protestar 200 no más Entonces aquí No salgan Y muy bueno Porque la policía Les tiene duro Vamos con la nota De la policía La policía ¿Qué es lo que le tiene A estas personas? ¿Qué dice el coronel Harold Incapié? Sobre los taxistas Que van a salir A protestar Mañana Pues lo van a inmovilizar Hay 200 policías Y hay agentes de tránsito Listos con grúes Con comparenderas Para empezar A sancionar Y con fotomultas A los que empiecen A formar trancones Y formar Bueno A cerrar días Vamos a tener Aproximadamente 200 policiales Entre personal de tránsito Fuerza disponible ESMAD Hemos llegado a un acuerdo Que se va a hacer En completa tranquilidad Paz Y sin ejercer Algún tipo de bloqueo Dentro del compromiso Que tenemos Con el gremio De los taxis Es que no van a utilizar Tampoco El carril exclusivo Metrolínea Vinieron 12 líderes De los gremios De taxis Para conocer Cuáles son sus inquietudes Al respecto Y proceder nosotros A garantizar Bueno Así es Bien coronel Harold Incapié Señor comandante La policía de tránsito Teniente Jonathan Calderón Policías de tránsito Amigos Todos duros Contra los que van a protestar Mañana Porque son los que protestan Pero son los que agreden A los policías Son los que son alzados Y groseros Con los policías Cuando los policías Lo quitan Son los que son groseros Y agreden Le dan puño A los agentes de tránsito Entonces mañana duro Señor comandante De tránsito De Ucaramanga También Javier Villabona Sirvan duro 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 Contra eso Mañana va a descolachar La movilidad En Bucaramanga Pero va a ser por culpa De los taxistas Pero así hay que darles Quildardo Garrica Gómez Está en Chitonía William Enrique Lozada Serrano Nápoles Fabio Méndez Fútbol total En Huaca Fabio Huaca Bien Ricardo Galvajal Casellanos Nelson Bergerra Desde Bogotá Jorge Rueda Claudia Patricia Acevedo También nos está viendo Qué bien En Piedecuesta En fin Todos los televidentes Que al estar Están conectados Por Facebook Vean el programa Comparto Dale en compartir Para que usted En su perfil Y todo el mundo Vea lo que usted Está viendo Que es viendo impacto Buenos programas No novelitas gay Saludo para Ferchito Martínez De la Casa de Fecho Que también nos está Sintonizando Vamos con quiénes Los que pagan Vamos con los que pagan Aquí está ¿Quién? Yadir Manejar Ya sabe usted Que con el grupo Manejar usted compra El seguro obligatorio Original Porque están chiviando Muchos los seguros Obligatorios Lo está vendiendo Chiviados Por eso El SOAS Debe ser original En manejar Estar abierto Las 24 horas del día 683-2500 Seguimos Mire ahora vamos Con la avenida La Rosita ¿Dónde está eso? Los tanches Pero vamos Con lo de Barranca Bermeja Ese sujeto Llegó pidiendo Auxilio A un Llegó pidiendo Auxilio A un médico En el hospital Regional del Magdalena Medio ¿Y qué pasó? Pues no le gustó Como el médico Lo atendió Y sencillamente Sacó un cuchillo Intentó matar Al médico A cuchillo ¿Qué tal Este miserable? Esto registró La noche El domingo Al interior Del hospital Regional del Magdalena Medio Donde al parecer Un paciente Intentó agregar Con arma blanca A un médico Las directivas De ese centro Hospitalario Rechazaron este Acto de intolerancia Toda vez que La vida del galeno Estaba en peligro El médico Sale a tratar De calmar El paciente Diciéndole Que se tranquilice Que va a ser Atendido Sin embargo Este paciente Se torna Más agresivo Todavía Y saca Una navaja Dentro de las Partes íntimas Y trata De agredir Al profesional De la salud Es calmado Por los vigilantes Por el personal De seguridad Del hospital Y se llama A la policía Nacional La policía Nacional Hace Su respectivo Tratar De calmar A este paciente Se lo llevan Lo vuelven A traer Nuevamente Para que Sea atendido Porque Él trae Una herida En el antebrazo Izquierdo Pero el paciente Vuelve Y se torna Agresivo Nuevamente Y no permite Que se le haga Ningún procedimiento El director Luis Ospino Coordinador Médico Del hospital Regional Del Magdalena Medio Aseguró Ante noticias Telepetróleo Que esta red Hospitalaria Brinda la atención Médica A los pacientes Que llegan Con urgencias Graves Y se procede A adelantar Los protocolos De manera Que la persona Que debe ser Atendida Sea tolerante Con el personal Médico Los pacientes Tienen que entender Los médicos Trabajan Están Preocupados Están En su Trajín Diario Y Se le hace Un triaje A todo El paciente Que ingresa En el triaje Se valora La atención Que se le debe Prestar Si es inmediata Mediata O podía esperar El cuerpo Médico Del hospital Regional Estudará Medidas Que permiten Garantizar La vida Y la labor De su personal Cuando ocurran Ese tipo De hecho Pues Dios Quiera Que así sea Y que respeten Porque el que no Respete Sencillo Que el médico Se haga el pendejo Y le ponga Inyección De agua En una vena Y verá Cómo va a sentir Un dolor rico Para que aprendan A ser miserables Y aprendan A ser groseros Y a respetar Porque hay familiares Que también agreden A los médicos Y son groseros Viendo que le están Salvando la vida Y que ellos Tienen los juramentos Hipocráticos Y lo cumplen bien Hay gente Hay gente que es muy Miserable Liliana Anaya Está en sintonía También en este momento Muchas gracias Alexandra Sánchez En Gilarduz Con Dinamarca Mi sobrinita Andreita Alvarado Velásquez Germán Quintero Mi hermanito Nelson Velásquez Martín Aurel Bernal Eduardo Pimiento Rocío Chica De RCN Carmelo Guerrero Rubio Estado Táchira Venezuela Doña Divaluz Beltrán La viuda Don Oscar Arias También está En el cacique También lo mismo Que Javier Díaz El reportero Nora Pedraza De Ucaramanga De Sargento Ardila Alberto Del Batallón Ricaute De la Quinta Brigada Del Ejército Nacional Ahí la Guardia Muchas gracias Siempre en sintonía Lo mismo que Don Clímaco Otero Reyes Aquí está también En sintonía Oscar Amaya Leonardo Robles Caner Castro García Que también nos está Sintonizando bien A Momo Becerra Celas Alejita Gómez Tatiana Medina En fin Todos los televidentes Que a esta hora Nos sintonizan Seguimos Veamos como En San Gil En la vía San Gil Socorro Un motociclista Que venía a mucha velocidad O una impericia Algo le pasó Lo cierto es que Atravesó el separador De la doble calzada Ahí en San Gil Y cuando pasó Para el otro lado Un camión iba Y le pasó por encima Siendo aproximadamente Las 10 y 35 De la noche Del pasado sábado 6 de mayo Se presentó Un accidente De tránsito En la vía nacional Sector de la terminal De transportes De la capital De Guanentá El hecho Lamentablemente Dejó un motociclista Muerto El cual fue Identificado Como Eduardo Pérez De aproximadamente 34 años de edad Allí se vieron Involucrados Una moto Suzuki 115 De placa IQF 13 Y un vehículo De carga Tipo camión De placas SVE 737 De billeta Los dos automotores Se movilizaban En sentido Socorro San Gil Sobre la vía De doble carril Según informaron Algunos testigos Al parecer El conductor De la moto Perdió el control Subiéndose al andén Y posteriormente Cayendo sobre el pavimento En el otro carril Por donde en ese momento Transitaba el camión El cual pasó Por encima Del motociclista Ocasionando su muerte Instantáneamente Es un caso Que se presenta El día sábado A las 10 y 20 De la noche Aproximadamente Un ciudadano El cual se movilizaba En una motocicleta Pierde el control De la misma Cae sobre la vía Y es embestido Por un camión De momento La seccional De tránsito Y transporte Realiza las investigaciones Para esclarecer Por qué el ciudadano Pierde el control Los motivos Y los móviles Por qué sucede Esta tragedia Es importante Invitar a la ciudadanía Para que conduzcamos Con bastante precaución Para que evitemos Los distractores De la conducción Que uno de ellos Puede ser la causa De este fatal accidente Al lugar hicieron presencia Unidades del cuerpo De bomberos voluntarios De San Gil Agentes de la estación De policía Excepcional de tránsito Y grupo de laboratorio Móvil de criminalística Quienes se encargaron De los actos urgentes Para el levantamiento Del cadáver Las autoridades competentes Realizan las indagaciones Para determinar Las reales causas Que ocasionaron Este trágico suceso Igualmente Se hacen las debidas Recomendaciones A los conductores De cualquier tipo De vehículo Para que al momento De conducirlo Realicen con precaución Acatando las normas De tránsito Y en especial No excediendo Los límites De velocidad Y mucho menos Bajo los efectos De bebidas embriagantes O alucinógenas Y el otro Invitarlos a que No mezclemos La gasolina Con las bebidas Embriagantes El consumo De bebidas Embriagantes A nivel país Mezclado con La gasolina Es lo que nos ha Generado Mucha accidentalidad Entonces Una invitación Bastante importante Para que Los ciudadanos Del municipio De San Gil Evitemos Esta conducta Se van a realizar Unos controles Y se vienen Realizando unos controles Intensivos Referente a controlar Esta conducta Que nos ha generado Tanta inseguridad Vial El obsiso Oriundo de San Gil De 34 años De edad Era ornamentador Y padre De un menor De 10 años De edad El equipo Del informativo Tele San Gil Lamenta lo sucedido Y manifiesta Sus más sentidas Condolencias A familiares Y amigos De Eduardo Pérez Increíble Dios mío Que Dios lo tenga En su gloria Falta de control Respetar Los límites De velocidad Hay muchos motociclistas Que no respetan Los semáforos Hay otros Que no respetan Los pares Hay otros Que hacen kilos Prohibidos Hay otros Que se saltan Por los separadores Por Dios Muchachos Mire La vida cuesta Y si a usted No le importa su vida Tiene que respetar La vida del otro Que va Del peatón Del otro Motociclista Otro conductor De carro No haga esas cosas Que usted No debe hacer Actuemos correctamente Como personas decentes Actuemos bien No porque todos Hacen un giro prohibido Nosotros lo hacemos también No, hagamos las cosas Como Dios manda No se le olvide Que el restaurante Mi viejo sazón Tiene esta próxima Reinaugurarse ¿Cuál es el restaurante Mi viejo sazón? Este ¿En dónde está ubicado? En la carrera 22 Frente al parque De la concordia Con calles 49 y 50 Que tiene el restaurante Mi viejo sazón Para este fin de semana Tiene la gran reinauguración De mi viejo sazón Que lo invito a celebrar Este domingo 14 de mayo El Día de las Madres Para que usted lleve a comer La mejor comida típica Eso Comida típica Santanderiana Hay cabrito Hay pepitoria Hay pescado Hay carne oreada Bueno ¿Qué no hay? Lo típico Típico Más barato Elegante Y rico Más barato Que en cualquier otro Restaurante típico Está en Carbonileña Su mamita Se lo va a agradecer Este domingo 14 de mayo Platos a la carta Carrera 22 49 05 Frente al parque De la concordia Hay música en vivo Van a haber mariachis Va a haber detalles Para las madres Almuerzos corrientes De lunes a viernes Almuerzos a la carta Sábados y domingos Y hay domicilios También En el área metropolitana 685 1588 O 315 432 6944 Saludamos a esta hora A los amigos Que nos están viendo De Avianca Juan Pablo Tarazona De Avianca En el aeropuerto De Palo Negro Muchas gracias En el barrio Esperanza 2 Ángel Manuel Araque Que también Nos encontramos hoy Muchas gracias Qué bendición Contar con toda esa cantidad De televidentes Ahora veamos Cómo en Ocaña Unas venezolanas Fueron agredidas Por la dueña De un restaurante Porque las venezolanas Al parecer Fueron contratadas Para que repartieran volantes Ellas además De fufrufiar O sea De darle a ñongo ñongo Y cobrar Sencillo Pues vieron otra Platica adicional Repartiendo volantes Y resulta que Entraron a un restaurante Después que terminaron De repartir los volantes Y la dueña del restaurante Le dijo Venecas No sé qué Bueno Las insultó Y la sacó O sea Actos de odio Contra la gente De otro país Xenofobia Se llama eso El fin de semana Anterior Las tres mujeres De origen venezolano Se habían dado a la tarea De entregar unos volantes Publicitarios En el centro de la ciudad Al término de la actividad Decidieron ingresar A un restaurante Para compartir un almuerzo Pero este Se vio interrumpido Abruptamente Según ellas Por la administradora Del lugar Entonces resulta Y pasa que la señora Nos trató De falta de respeto Empezó a decir No fuera Fuera Falta de respeto Que ustedes no tienen Que salir del mercado Su lugar es el mercado Aquí No tienen nada que hacer Este es un lugar familiar Se me van Cuerdas de No se puede decir La palabra Pero si lo dijo Consideran que este Es un comportamiento Que no debe ser Asumido por la sociedad Ni llegar a los niveles De discriminación E intolerancia O sea Independientemente Está bien El trabajo que tenemos No es el mejor Pero es un trabajo igual Y no le estamos Haciendo daño a nadie Creo yo La Defensoría del Pueblo Recepcionó las quejas De estas tres mujeres Y dará el trámite Correspondiente Ante las autoridades Competentes Decirle a la comunidad Ocañera Que no vamos a caer En esos temas De xenofobia O de discriminación Porque lamentablemente Sería lo que nos faltara Aquí a la comunidad Ocañera Y a la provincia De Ocaña Son personas Que constitucionalmente Se les permite el trabajo Y después que cumplen Con sus requisitos legales Todo el tema de salud Pues deben trabajar Normalmente Como cualquier trabajador Cerca de 80 mujeres Provenientes de Venezuela Se encuentran en la ciudad Ejerciendo la prostitución Principalmente En la zona del mercado público Y la vía a col sur Bueno Mucha fufurufa venezolana En Ocaña Pobres mujeres Miriam Kili Está en sintonía Leonardo Robles También Nos están sintonizando Muchas gracias ¿Quiénes más Están en sintonía? Daniel López Daniela Acevedo López Óscar Javier Orduz La familia Piñeros En Bogotá Nos están sintonizando Muchas gracias Zulis León Desde la cumbre Juan de la Cruz Pincón Paez Que los motociclistas Que transitan Con la luz de la pacanza En la noche Son un peligro Totalmente de acuerdo Hay motociclistas Que se les olvida Que en el día Y en la noche Hay que dejar las luces Prendidas Es por su propia seguridad Porque imagínese Usted como motociclista Va Y de pronto Usted intenta Atravesar la vía Pero usted no sabe Que un otro motociclista Viene y lo estrella Se accidenta Y usted resulta culpable Por un desgraciado Que no observó Bien la norma Y no se fijó Si la luz estaba Prendida Increíble Pero eso pasa Fernando Jaimes También nos sintoniza Muchas gracias No se les olvide Que Carbonileña Todos los días Tiene los caseritos ¿Ya almorzó? Porque el viernes Hay mojarra frita En Carbonileña Típico costeño Por eso ¿Qué hay de mojarra frita? Pues Típico costeño Perdón Sopita de sancocho De pescado Hay La mojarra frita El arroz con coco Y el patacón Todo por 8 mil 500 pesos En la calle 50 20 10 20 Frente al parque Tuba Hay calle 50 Con carrera 27 Perdón 695-99-42 695-93-56 Para que usted pida Los domicilios Los caseritos De Carbonileña 8 mil 500 pesos Mañana hay caseritos Y el jueves Hay bandeja paisa En Carbonileña Para el ingeniero Luis Aurelio Prada Que lo invitamos A almorzar Y no ha querido ir Bueno También Bueno Todos los que nos están Sintonizando Yodana Monterredondo A mi amigo Martín Martín lo necesito Se me había perdido Su teléfono Martín ¿Qué es usted Martín? El del hombre De DirecTV Lo necesito urgente Martín Gracias a Dios Que me escribió Su esposa Joana Está en Monterredondo En sintonía en este momento Dios le pague Martín Estamos pendientes Fecho Martínez Mi amigo de la casa De Fercho Y también Ferchito Lo invito a almorzar Mañana en Carbonileña Mi hermano Porque hay que O el jueves O el viernes Usted dirá Usted es un gran amigo Una gran persona Lo mismo Edgar Buitrago Que nos está sintonizando En este momento ¿Quiénes más Están en sintonía? Ah El ingeniero Luis Aurelio Prada De Químicos y Sabores También Javier Díaz Bueno muchos amigos El sargento Ardila Manuel Antonio En San Antonio del Táchira También Yadir Yadir Coronado Y Yadir Moreno También Yadir Moreno Está en el control Máster de misión hoy Vamos con otras ¿Cierto? Porque ya pasamos La publicidad Bueno veamos ahora Como en Bucaramanga A la cárcel Fue enviado Por parte del juez De control de garantías Este sujeto Que de Florida Blanca Llevaba en su maleta Kilo y medio de cocaína Con destino a México En donde se le pagarían Casi 10 meses más De lo que valía en Colombia La policía capturó En el aeropuerto Paloregro de Bucaramanga En flagrancia A un hombre De 34 años de edad Con aproximadamente 1990 gramos De cocaína Durante controles Realizados a usuarios Equipajes Y encomiendas De las aerolíneas Que cubren rutas Nacionales E internacionales Personal de antinarcóticos De control aeropuertuario De Bucaramanga Con apoyo del canino Tony Lograron la encautación Del alucinógeno Y la captura De esta persona Que pretendía viajar Con una maleta Que ocultaba En su interior La sustancia De estupefacientes Mediante la mortalidad De doble fondo El alcaloide Se hallaba comprimido En forma de lámina Distribuido En las paredes Del equipaje De forma rectangular Y protegido E impermeabilizado Con cinta adhesiva Esta persona Pretendía salir Del país Desde el aeropuerto Internacional De Palo Negro Utilizando la ruta Bucaramanga Panamá México La sustancia De estupefacientes Tiene un avalúo De aproximadamente 7 millones de pesos En el mercado nacional Y en el mexicano De 26 mil dólares Increíble Buena plata Iba a ganar Si coronaba Pero no Lo mal El delito No paga Ahora ese Pensó que iba a coronar Plata Iba a quedar Es más pobre Porque va a tener Lo poquito Que tenía Para tener que venderlo Perdón Para pagar el abogado Que vaina Porque la gente Siempre piensa Es en lo incorrecto Los motociclistas Piensan en lo incorrecto A veces Los taxistas También Conductores de carros Particulares También Y el día Que hacen lo incorrecto Y los pillan Entonces dijeron Que no Que ellos no sabían O se hacen O que tengan Consideración Y lloran No Hay que hacer lo correcto Para hacer las cosas Bien Cuando usted Hace las cosas Bien Dios lo respalda A usted Le va bien Pero cuando usted No hace Cosas correctas Dios Para qué Usted Para qué Le pide En oración A Dios Que le dé Que sea misericordioso Con usted Y para qué Le pide En oración Si usted No actúa De acuerdo A lo que pide De uno presentarse Aprobado Ante el Dios Todopoderoso Diego Parra El Reinaldo Orduz En la cubre Fiel televidente Javier Orduz Oscar Javier Orduz Aya En Villas de San Juan Estefanía Pacheco Desde la isla DJ Cristian Mayoma Saludos A todos Los que están En sintonía Bueno Más televidente Marta Liliana Anaya Carvajal Qué bien Qué linda Esta hermosa mujer Y madre soltera Trabajadora juiciosa Que nos está Sintonizando A esta hora ¿Quién más? Alguien dice Saludos moteros Del Gaitán En sintonía Muchas gracias También nos están Sintonizando A esta hora Muchas gracias ¿Con qué vamos? Con el mecánico Mire Usted Necesita llevarle Carlos A la revisión Técnico mecánica ¿Cierto? Llame un buen mecánico Es mi cuñado 317-684-4508 Llámelo Para que pida la cita O ahí mismo Le puede escribir Al whatsapp ¿Por qué razón? Porque él No acumula carros No recibe Sino el carro Que lo llaman Con la cita Para revisarlo Y entregarlo En el mismo día O entregárselo Al momentico Por eso Vaya usted Llame al mecánico 317-684-4508 Para que prepare Su carro Para la revisión Técnico mecánica Si le está fallando La correa de los tiempos O su carro Está perdiendo fuerza Es que la correa de los tiempos Necesita cambiarla Que necesita La sincronización Porque los inyectores Están sucios O porque está consumiendo Mucha gasolina También El mecánico 317-684-4508 En Mogotes Un adulto mayor Y un niño Resultaron muertos Después de la creciente De una quebrada El pasado domingo 7 de mayo Las autoridades policiales Y organismos De socorro De Mogotes Fueron alertados Por la comunidad Residente En zona rural De este municipio Ante la desaparición De un menor De edad En aguas De la quebrada San Miguel Donde manifiestan Que un niño De nueve años En una quebrada Denominada San Miguel Del municipio De Mogotes Había sido arrastrado La patrulla Se desplaza al sitio Se entrevista Con los padres Del menor Los cuales manifiestan Que para llegar A su vivienda Tenían que cruzar Esta quebrada Esta quebrada Tiene falencias De puente Es una batea La cual Atraviesa La quebrada Por encima La quebrada Debido a la intensidad De las lluvias Se creció Ellos trataron De pasar El niño En una mula Se movía En temular Pero la fuerza De la quebrada Arrastró La mula Con el niño El padre Del menor Trató de auxiliarlo Sin poder Rescatarlo El menor Fue identificado Como Juan Pablo García Delgado De 10 años De edad Quien minutos antes Se encontraba En compañía De su familia E iban Como todos los días A cruzar El afluente Con la mala fortuna Que hubo Creciente súbita Y fue arrastrado 300 metros Y muerto Por inmersión Posteriormente Otro cuerpo Fue hallado El cual Fue arrastrado Por las aguas De la misma Quebrada San Miguel Esa persona Esa persona Identificada Como Heriberto Vargas Pinto De 56 años De edad También Horas más tarde Manifiestan De la desaparición De un ciudadano En este mismo sector Y es encontrado Tiempo después También En la quebrada No son familia Viven Por el sector Tenían que cruzar La quebrada Para poder llegar A sus viviendas Al parecer La quebrada No se veía Con una corriente Tan fuerte Pero En la parte baja Así la llevaba Por eso Arroyó Y arrojó A las personas Río abajo Varias personas A diario Exponen sus vidas Para atravesar Por necesidad La mencionada Quebrada Sin dimensionar El riesgo Por lo anterior Han solicitado De nuevo A los gobiernos Municipal Y departamental La construcción De un puente peatonal Solicitud Que según indagaciones Lleva más de 20 años Y que a la fecha Ha quedado en promesas Autoridades policiales Y organismos de socorro Invitan a la comunidad Especialmente rural Para evitar cruzar Por ríos Y quebradas En época de lluvias Teniendo en cuenta Que la mayoría Se encuentran crecidos Bueno Qué bien Por los campesinos Que denuncian Pero qué mal Por el gobernador Didier Tavera Que desde hace cuánto Le están pidiendo Y él fue secretario De gobierno De Serpa Cuando Serpa Fue gobernador Fue candidato A la gobernación De Santander Fue representante A la cámara Y ahora El gobernador Y qué ha hecho Por esa gente 20 años Pidiéndole un puente Peatonal Para esa quebrada Porque no haya más muertos Es increíble Pero los políticos Son así Y los campesinos Son pendejos Porque siguen votando Por esa mano de ratas Saludos Para los televidentes Que le dan compartir Al programa Impacto A través de Facebook Si usted tiene Facebook Va a saludar ahora Solo los que Para que no me escriban No me manden saludos Sino solamente Los que deben compartir Quienes Gabriel Galvis Duarte Yo Leonardo Lamos Pinzón Alberto Jesús Sanzani Artín En Caracas Venezuela Qué bien Henry Barreto Muñoz Momo Becerra Cela Yurani Rincón Gladys Arenas Pérez Nelson Velázquez Pereira Ah bueno Muy bien Qué bien hermanito Para todos los televidentes Que ausaron Nos están viendo Fernando Enrique Ocho Vangarita Mile Janet Cristancho Sergio Luis Veras Rojas Javier Francisco Galindo Y Javi Calaveras En la ciudad de Bogotá Y Zipaquirá Respectivamente En su esposa Que también está en la sintonía Muchas gracias Jairo Andrés Falcón Lady Su esposa bella Y mi hermosa Sara Valentina Que también Que Dios quiera Que se recupere pronto Una pausa Ya regresamos aquí en Impacto Dos al pecho Y uno arriba Saludos a Motero Forplaz Chipichape Y Santanderiana de Cascos Somos fabricantes E importadores directos En nuestras tiendas Encontrarás Una amplia selección De productos para ti Y tu motocicleta Cascos Guantes Chaquetas Recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 En el sector de la Concordia La esquina de los cascos En Bucaramanga Forplaz En la perfumería De Químicos y Sabores Usted encuentra Un extenso surtido De versiones De perfume famosos Tenemos la línea De fragancias tradicionales Y también Los más recientes Lanzamientos mundiales Fragancias de moda Que cautivan Visite nuestro único Punto de venta En la calle 33 Número 2694 Junto al semáforo De la 27 Haga sus pedidos Al teléfono 632 3513 Perfume famosos A precios sorprendentes Lance Cámaras Y alarmas Confía en nosotros La seguridad De su empresa Negocio Y seguridad residencial Lance Cámaras Y alarmas Distribuidores Autorizados Equipición Con Lance Cámaras Y alarmas Le ayudará Vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lance Cámaras Y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 For Plus Fabricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas Jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 6 32 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Y en Girón Calle 28 Número 26 14 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Practicar Primera empresa Habilitada en Colombia Por el Ministerio De Transporte Como centro De enseñanza Automovilística Nivel 3 Lo invita a conocer Y a vivir La experiencia práctica No sabes manejar Cansado de lo mismo Es el momento Que aprendas a conducir Constructora Alfredo Amaya H Compañía limitada Expertos en vivienda Cimentando vivienda Con compromiso constante Y calidad certificada En nuestro aniversario Número 25 Los invitamos Al evento Peri-inmobiliaria E inicio oficial de obra Del proyecto Nuevo Ricaur Apartamentos De 3 alcobas Y full acabados Excelente ubicación Sector de alta valorización Y un diseño Con una distribución De espacios Única Visita nuestro centro De negocios Y apartamento modelo Te esperamos Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Para los televidentes Que piden unirse Yo no puedo agregar Personas al Facebook A mi Facebook personal No me envíen solicitudes Pidan que los agregue Impacto El programa Impacto Del defensor De los motociclistas Saludo para Luis Eduardo Gutiérrez Que pidió unirse Rosalba Salcedo Pavón Fernando Enrique Ochoa Miller Yanet Cristancho ¿Su nombre? Bueno, una dama De ser Miller Yanet También nos está sintonizando Muchas gracias También saludo a esta hora Para los que le dan Compartir a impacto Para Carlos Huberti Franco Rivero Que también está en la sintonía Diego Andrés Plata Mantillas desde Estados Unidos Joffrey Vega Moreno Víctor Campos Forero Dice, bueno De saludos al Pecoso Consuelo Bayón Acevedo Gabriel Dalvis Duarte Leo Fabio Ramírez Desde Bogotá En sí Pájaros Pica Pica Eso Leo Fabio Ramírez Desde Bogotá Muy bien Muchas gracias A todos los que nos están viendo En vivo Y en directo A través del Facebook ¿A quiénes han compartido el programa? Aquí están Caramba No, no, no No me da Bueno Todos los que han dado Compartir el programa Muchas gracias Bueno Recibió un mensaje Qué buen programa José Le dice quién aquí Rapidito, rapidito Este aparato está muy lento El Facebook Bueno, no importa Jefferson Andrés Acelas Víctor Ranquel Sandra Stalin Wilson Anaya Gerardo Osorio Henry Santos Henry Guarín Tata Ibáñez Estefany Mequía Ferney Hernández Todos están en sintonía En este momento Muchas gracias Todos los televidentes Que a esta hora nos sintonizan Y a una bella dama Que está mañana de cumpleaños Una bendición de Dios Para esta gran mujer Tatiana Ortega Del barrio Santa Ana En Florida Blanca Que Dios me la bendiga Que mañana está de cumpleaños Toca cantarle la canción De ¿Cómo es? De Peter Manjarré ¿No? Seguimos Veamos a continuación Más noticias El impacto del defensor De los motociclistas Ahora veamos Cuáles son los 8 consejos útiles Para que a usted No le vean cara De marrano De choncho Y Lo tumben Con la medida De la gasolina Usted de aquí Siga estos 8 consejos Y verá que a usted Nunca lo van a robar Y la gasolina Le va a rendir 8 consejos útiles Para llenar Tu tanque de gasolina Número 1 Llena tu tanque Entre las 7 Y 9 de la mañana Durante este horario La gasolina es más densa Por lo que no solo Te venderán lo justo Sino que el combustible Te rendirá mucho más Número 2 Carga solo los días Martes o miércoles Lamentablemente La mayoría de gasolineras Alteran las bombas Los jueves Extendiéndose en ocasiones Hasta el lunes Así como también Los días de quincena Sigue este consejo Y no gastes más De lo que debes Tu bolsillo Te lo agradecerá Número 3 Pide tu gasolina Siempre por litros De acuerdo con los mismos Dueños de las gasolineras 20 litros Es una medida inalterable Razón por la que Te recomendamos Cargar de 20 litros En 20 litros Para que no te den de menos Número 4 Verifica que la bomba Siempre esté en ceros Antes de que comiences A llenar tu tanque Asegúrate de que El dispensador Esté en ceros Estas bombas Operan a través De un software Que es alterado De manera especializada Así que si cuando Vas a cargar La pantalla No está en ceros No cargues Pues no solo Te robarán gasolina Sino que incluso Muchos dispensadores Comienzan a marcar Los litros Pero estos no caen Hasta pasados 12 segundos Número 5 Llena tu tanque Antes de que baje De la mitad Entre más gasolina Tengas en el tanque Habrá menos aire Ocupando espacio Lo cual evitará Que la gasolina Se evapore Antes de lo debido Número 6 Cuidado con la dispensadora Las pistolas dispensadoras Cuentan con tres velocidades Lento Medio Y alto Cuando las ponen En rápido Parte del líquido Que va al tanque Se convierte en vapor Por lo que se regresa A la dispensadora Que no te den gato Por liebre Número 7 No cargues Cuando estén Abasteciendo la gasolinera Es importante Que evites Llenar tu tanque Cuando la estación Está siendo abastecida Ya que durante este proceso Todas las impurezas Que están al fondo De los contenedores Suben Y terminarán En el tanque De tu carro Número 8 Asegúrate Que la manguera No tenga fugas Si notas Que la manguera Está muy húmeda Cuidado Eso podría significar Que tiene una fuga Por lo que te estarían Despachando Menos gasolina Si es así No lo dudes Cámbiate a otro dispensador Esperemos que con estos 8 tips Te dure más la gasolina O por lo menos Que no nos vea la cara Comparte este video Y síguenos en todas Tus redes sociales Búscanos como Badabun Soy Víctor González Y nos escuchamos Bueno, eso es bien Víctor González Muchas gracias por eso Saludos para Martín En Monterredondo Tania Ortega Que ya dice que ya cumple años Mañana en Soloría Blanca Mi hermano Nelson Velázquez Libardo Estupiñán Edil de Bucaramanga Fercio Martínez De la Casa de Fercio Mi amigo Edgar Trujillo De Discoteca New York Donde se pasa rico La rumba buena También Discoteca Locombia Y otras discotecas De Locombia Muy bien Donde estuvimos Con los artistas colombianos Saludos también Para Lina Sanguino En ¿Cómo se llama? Puerto Rico No ¿Cómo se llama? En la vía Lebrija Yair Después de Lebrija Antes de caer a Red Negro Ay señor Portugal Sara Bendaño Directora de Inducascos También está en la sintonía El gerente Luis Carlos Barracán De Televisión Ciudadana Joan París De Carles Devinson Nelson Camelo De Redemotos Y su bella hija También nos están sintonizando Kenia Camelo Muchas gracias Alejandra Natalí Hernández También está en la sintonía Gracias Y a todos los televidentes Letelier Peluquería Para todas las mujeres De los motociclistas O las mujeres Que vayan de parte de impacto Y vayan a Letelier Peluquería Le van a dar Una espectacular promoción ¿Qué le van a dar A estas mujeres? Pues sencillo A 150 mil pesos La queratina láser 3D ¿En dónde debe venir? A la carrera 35 Detrás de los cinemas De cabecera carrera 35 48 96 ¿Cuál es la ventaja De este queratina Con láser? Pues que el láser No daña el cabello Le dura más Y además Es más rápido La queratina Por eso usted vaya Y diga que va de parte Impacto de José Velázquez No se les olvide Mire Si usted está como Yadir Perdiendo el cabello Mentira Yadir es muy mechudo Si usted tiene de pronto La corona de franciscano Que ya está perdiendo El cabello Y la corona hombre Vaya Letelier Peluquería Porque mire Cómo está este señor Después de que le hicieron El tratamiento Totalmente mechudo Mire cómo está Totalmente peludo Letelier Peluquería Carrera 35 48 96 Detrás de los teléfonos De cabecera De los cinemas Perdón Pero usted debe Llamar al 643 75 25 Martín Direct TV Bueno Bien Martín Pase cuando pueda hermano Lo necesito urgentemente Un hombre que es instalador Y que está sintonizándonos En este momento Veamos ahora Cómo en Barranca Bermeja El ejército Capturó A cinco miembros De una banda criminal De la banda criminal Del Clan del Golfo Ratas miserables Que mataban Y hacían lo que querían En Barranca Bermeja Sembrando terror Luego de ocho meses De investigaciones Tropas del batallón Nueva Granada De la quinta brigada Escritas a la segunda división Lograron la captura De seis integrantes Pertenecientes Al Clan Golfo Dentro de los detenidos Se encuentran Alias Farfán De 32 años Quien presuntamente Era el encargado De la seguridad De los cabecillas Ubicados en las comunas Seis y siete De Barranca Bermeja Asimismo Alias Borolo Quien también Fungía Como encargado De la seguridad De estos cabecillas Al margen de la ley Alias Junior De 19 años Presunto sicario De este grupo Y alias el paisa De 42 años Quien era el encargado De las finanzas Del grupo armado Organizado Del Clan del Golfo Bueno Esto era lo que ocurría En Barranca Bermeja Bien Saludos moteros A esta hora Para los evidentes Que nos siguen A través del Facebook Luz Amparo Posada Chamat Liared Solanito También Armando Valderrama Carmenza Gómez Carlos Huberti Franco Rivero Ya lo saludamos Luz Marina García García A Diana Ten Lo mismo que a Joaquín A Joanita Gaviria Nelson Velasquez Pereira Huguito Mantilla Quien más Edgar Manuel Cainez García Henry Barreto Muñoz Abelardo Jesús Don Sammy Artini Caracas Venezuela Sergio Luis Vera Rojas Todos los televidentes Que a esta hora Nos están viendo A través del Facebook Live Para que estén pendientes De Diana Ten Pendiente de aprobación Listo Ya le vamos a mandar eso Veamos ahora Como en Bucaramanga En el barrio Monterredondo Agredieron brutalmente A este vigilante Mire como le dieron Los ñeros Los desechables Que estaban fumando marihuana En la cancha del barrio Porque les dio Que se retiraran de ahí Que por favor se fueran Y la policía En vez de apoyar A este vigilante Que le dieron tremenda paliza Dijo que no Porque los otros vigilantes Llegaron a apoyarlo Entonces que no Que ellos eran ilegales 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 Si fueran los que estuvieran Atracando Robando Pero estos son los que Cuidan a la gente Ilegales Si no ayudaran a la policía Son la ayuda idónea De la policía Los policías tienen positivo Porque ayudan a ellos Pero vean Los hombres de negro Sería bueno Que todos se fueran en bloque Así como los que hay en Quirón Y los cogieran Que le dieran Y le dieran cabilla de hierro Por esas nalgas A esos desgraciados Desechables ratas Marihuaneros Que golpearon A este vigilante Y se le va a poner El café a cuarenta Porque los hombres de negro Van a pasar por allá Ahora ¿Cómo quedó Este muchacho? Vea Este muchacho en Cúcuta Lo contrataron Para que matara A una mujer policía Que llevaba Nomás como seis meses En la policía Se arrepintió De matarla No quiso Porque la banda criminal Lo mandó Pero se entregó A la policía Dijo que a él Lo contrataron Para matar Que por favor Lo protegieran Entregó el arma ¿Por qué? Porque los mismos Banda criminal de Cúcuta Si no matan Pues lo matan a él Entonces por eso Se entregó También veamos Ahora como En Bucaramanga Frente En Bucaramanga Un carro Quedó en la vía Cúcuta Totalmente destruido En la doble calzada Porque al parecer Iba a exceso de velocidad Y al tomar una de las curvas Se fue contra el separador Y rebotó Contra el barranco Y quedó totalmente destruido También veamos Como frente a la gobernación De Santander La grúa De la policía Y la grúa De tránsito Recogieron cualquier Cantidad de motos Mire cómo Estaban las motos Esparcidas a lo largo De la gobernación De Santander Mototaxistas Ahora formaron Ahí hágale Yair ¿Qué pasó? No abre Mire Grúas llenas de motos ¿Por qué razón? Porque estaban haciendo Una cantidad Una cantidad De mototaxismo Siga Siga con las fotos ¿Qué pasó? Siga con las fotos Vea Ahí mire Todo lo que estaba Mal parqueado Frente a la gobernación De Santander Tenían terminalito Frente a la alcaldía También en la entrada Del parqueadero De la plaza Garán También tienen terminalito Pilas policías Pilas agentes de tránsito Y llegar con las grúas Para lo que hacen Desorden Porque está bien Que ellos tengan trabajo Sí Yo respeto trabajo Pero los que van Y ya tienen contrata Que llevan Y sacan a la gente Del barrio Pero ellos que se sientan A formar marihuana Es terrible ¿Cuál me comí? Yair Ah bueno Veamos ahora En Bucaramanga Como se pillaron Un carro de enseñanza Mírelo usted Para que no vaya a caer Dicen que enseñanza Esa escuela No está registrada En el registro nacional De tránsito y transporte Pertenece a una escuela De enseñanza Que se llama Corfas Anda rodando Por las calles De Florida Blanca Piedecuesta Girona y Bucaramanga Y lo paró Un agente de tránsito Y no les dijo nada Tiene los emblemas Adhesivos Para que los puedan quitar Rapidito Y hasta la placa Es falsa Y tienen también Los teléfonos falsos O sea Que usted le da plata Le piden la plata Dicen que para enseñarlo A conducir Pero le reciben la plata A usted Y lo que han de recoger Y nunca lo recogen Le maman gallo Y le roban la plata Así es de que pila Para que no vaya a caer Como Echeverry Y mire Estas ratas en moto Que robaban celulares Fueron capturados Uno en San Alonso Y otro en Florida Blanca Acababan de robar A unas personas Esto fue En la 15 Hágale Ángel Yair La 15 Cómo la policía Capturó a estos ratas En moto Rapidito Rapidito Cómo los cogió Eso fue en el barrio San Alonso Escuchemos En dos hurtos Cometidos en diferentes Sectores de la ciudad El primer operativo Se desarrolló En la calle 17 Con carrera 29 Del barrio San Alonso En este punto Fueron capturados Dos hombres De 25 y 26 años Quienes a bordo De una motocicleta Y mediante la modalidad De raponazo Hurtaron un celular Avaluado En millón 500 mil pesos Al momento De practicarles Un registro Los uniformados Le encontraron En su poder El celular hurtado Y además Establecieron Que uno de los capturados Dos días antes Había salido en libertad Por el delito De porte ilegal De armas de fuego El segundo caso Se realizó En el sector Conocido como La Pedregosa En este lugar Fue abordada A la víctima Una mujer De 25 años Por un delincuente Utilizando la misma Modalidad Del caso anterior Le hurtó Un celular De alta gama Avaluado En dos millones De pesos Una vez cometido El hecho Intentó huir Del sitio A bordo De una motocicleta Pero fue abordado Por la ciudadanía Bueno Esos fueron los ratas Que capturó La policía Bien Jorge Lelazo Villamizar Leonardo Villamizar Fabián Valenzuela Leandre Solanito Fabián Valenzuela Gabriel Galvis Duarte Bueno Todos los que a esta hora Están en la sintonía Y que no alcanzamos A saludar Que nos están viendo Cerca de 2.224 A través de Facebook Live Muchas gracias Que nos están viendo Por celular Dos al pecho Y uno arriba Nos vemos mañana Saludos moteros Dele compartir Impacto por Facebook Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira